Elegí amarte, mi amor, pero no puedo elegir dejarte de amar. Este poema es un poema de desamor, porque sé que para nuestro amor es demasiado tarde. Pero quiero hacerte saber que mi corazón te eligió. Te eligió a ti, solamente a ti para amarte. Mi corazón estaba segura que tú serías el amor de su vida, pero se equivocó. Sí se equivocó y siento rabia, porque mi corazón tomó una decisión desde el primer momento en que te vi. Siento enojo, mucho enojo, porque mi corazón decidió amarte, darte mi vida, darte mi corazón, conquistarte el alma. Pero las cosas fueron diferentes. Yo elegí amarte, pero lo que sabes que no puedo hacer es elegir olvidarte. No puedo olvidar esos momentos mágicos, esos besos, esos abrazos. No, no puedo olvidarte. No puedo olvidar ese amor que tú y yo nos sentimos. Yo te elegí. Elegí amarte y darte mi cariño hasta el fin de mis días. Pero no puedo olvidarte. No puedo sacarte de mi corazón. No puedo olvidarte. No, no puedo. No puedo porque mi corazón una y mil veces te va a elegir a ti. Porque elegí amarte. Lo que nunca podré hacer es olvidarte, sacarte de mi mente, olvidar aquellos mágicos días que tú y yo vivimos juntos. Mi corazón tomó una decisión y la voy a respetar aunque tú ya no quieras. Sé que tú ya no me quieres, pero no está en mis manos elegir olvidarte. No, no está en mis manos. Aunque ya no me ames, yo no puedo elegir olvidarte. Y no puedo elegir sacarte de mi corazón en que tú ya no me quieras.